En la noche de jueves, unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a controlar un incendio forestal donde capa vegetal ubicada en zona urbana se prendió en llamas por circunstancias por establecer. La conflagración se registró en terrenos aledaños al hospital y donde anteriormente funcionó una bodega de empresa distribuidora de refrescos. Los bomberos lograron neutralizar el avance del fuego apagándolo. Sin embargo, en la mañana del viernes regresaron al sitio ante posibilidades de que se reactivara.